como tú como yo lo que digo es que poca autoestima se tiene la oposición venezolana como se sientan a dialogar con una persona así con una persona que depende de cómo él amaneció de qué intereses o de qué lo afectó para decir si continúa o no en el diálogo empezando que ya dobló ya dobló ya y quebró ya dijo o sea yo interpreto que va a volver al diálogo que alexa le van a decir te quiero mucho pero voy a seguir porque además recuérdense ayer publicó un trabajo armando info y en los papeles de alexa en la pequeña investigación que hizo armando info aparecen otra vez chico esta familia que tronco de familia se ha buscado nicolás pana la familia de cilia ya hay unos hermanos de cilia unos parientes de cilia metidos con alexa cosa que a mí no me sorprende sigan el problema es que el miedo el terror a que se descubra la verdad va a causar expresiones como esa porque los seres humanos cuando no tenemos razón muchas veces reaccionamos de esa forma cosa inaceptable para quien dice ser un jefe de estado porque para mí no lo es pero para quien dice ser un jefe de estado ciertamente si yo lo comparo con el gobierno de internet por supuesto en venezuela manda nicolás el gobierno de internet un parapeto que nada más sirve para para cuestiones el dinero que se ha desaparecido etcétera pero es lamentable que el país no tenga un norte ni por la izquierda ni por la derecha ni por el centro o sea no estamos en medio de la nada políticamente hablando una disque oposición o falsa oposición representados en el diálogo entonces ellos se llaman plataforma unitaria ustedes son G4 plataforma unitaria no son porque ustedes no representan ni siquiera el 10% de ese 80% opositor venezolano así que bueno vamos con las noticias más importantes de la prensa e impresa titulares el nacional el tema de alexa lamentablemente sigue siendo el tema por si acaso lamentable al chavismo le cuesta digerir la extradición de alexa de eeuu al chavismo no a las cabezas al jefe de estado a los familiares del jefe de estado y de allí para abajo el inate restringe por 30 días más los vuelos desde ella hacia venezuela aquí hay una noticia interesante las ventas mortales por redes esta compra de vehículos a través de facebook está trayendo cola hay varios casos propios de la delincuencia así que ojo avisor el inad dice el diario 2001 rompiendo como siempre los titulares el inad prorroga la restricción a los vuelos foráneos y aparece una nota política del 2001 el david uscati dice ganaré en miranda aunque no se retire o caís yo creo que están compitiendo por el segundo lugar y creo yo esto que va a ser nota hoy leopoldo lópez demandará a calderón verti ya fue nota ayer aunque calderón dice que él no dijo lo que dicen que dijo y la imagen de alexa oye el gobierno del departamento de estado de los estados unidos la justicia lo hizo le pasó la primera aparición por zoom por por las redes eso explotó como para darle a entender a los chavistas mira tú tienes mucho poder muchas cosas pero cuando llegas aquí mira cómo te tenemos aquí esto refleja lo que va a pasar con muchos de los que hoy se ufanan del poder y que creen que la justicia nunca les va a llegar esa es la verdad de esta imagen seguimos con las notas de los titulares el diario la prensa de barquisimento tribunal de eeuu niega la fianza para alexa del juez john o sullivan del tribunal de la florida negó por supuesto la solicitud de alexa y lo pasó creo que para el mes de noviembre sí para el primero de noviembre donde allí él tiene para que tiene tres situaciones declararse culpable declararse inocente o no declarar nada son tres circunstancias que él tiene para el primero de noviembre como les dije la noticia sigue siendo alexa el periodiquito de maracay que siempre aparece tribunal imputó ocho cargos a alexa alexa sigue siendo el tema eeuu caso sad no está conectado con el diálogo claro que sí a mí me da risa cuando los amigos de eeuu dicen esto no porque eso es una manera política de eludir no claro que sí porque el problema de alexa no es alex no estamos hablando de cualquier imputado estamos hablando de un representante de un diplomático entre comillas de nicolás así de sencillo o es que nicolás no sabía lo que estaba haciendo alexad digo yo y fíjense que ayer habló muy suavecito diosdado cabello muy suavecito como si no fuera con él